¿Cuál era el techo de la ciudad de Paraná? Entonces vos tenés en este plano, en uno de los gajos, que serían los dos intendentes más representativos que tuvo la ciudad de Paraná, que es Juan Carlos Esparza y don Humberto Cayetano Barisco. La municipalidad de fondo, tenés la escuela normal y cruzando la calle sobre las sendas peatonales. Después, sobre este gajo, ¿qué es lo que representa a la cultura paranaense? Tenés a Juan L. Ortiz, la tenés a Amanda Bayor, la tenés a Celia Ortiz de Montoya. Es decir, cada uno de los representativos que ha tenido la ciudad de Paraná, como cantantes, cantautores. Después, sobre esta margen, tenés la parte educativa de la ciudad de Paraná. Tenés el Parque Urquiza, tenés a los artistas plásticos, como Cesario Bernaldo de Quirós. Tenés a Bertossi, que fuera intendente de la ciudad de Paraná y que fuera el empleador de lo que es el Parque Urquiza, hoy tal como lo conocemos. Y después, sobre este otro gajo, lo que sería la zona primitiva de Paraná. Así como se fue construyendo cada una de las etapas. En una de estas, de este gajo, que simboliza al general justo José de Urquiza, al barrio El Tambor, a sus gauchos de Urquiza, los federales. Después, sobre esta margen, ya vas a tener lo que es Santos Dominguez y Venguria, creador del escudo de la municipalidad de Paraná. El que fuera intendente de la ciudad en su momento. Lo que es toda la parte de... sería la costa de Paraná, donde está enfocado perfectamente bien sobre el relieve de lo que simboliza el escudo municipal, que son las caleras. Por eso son los barcos, toda la zona del puerto. En este margen, tenés lo que es la construcción del túnel subfluvial, donde los exgobernadores Silvestre Beñis y Raúl Uranga, firmando el acta y el compromiso de lo que sería la unión entre dos ciudades y dos provincias, como la de Paraná y Santa Fe, y la de provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Una obra descomunal, ¿no es cierto?, para aquel entonces, estamos hablando de 1969. Y estos son los gajos que todo representa. Allí la pluma y el libro de actas, que es lo que representa y simboliza todo lo que es la ciudad de Paraná. Todo esto fue diseñado por un gran cupulista, como es Raúl González, un paranaense prestigioso. Fue inaugurado allá por el 4 de junio del año 2015, durante la presidencia de quien fuera en ese entonces el arquitecto Gastón Grant. Gracias por ver el video.